Bela, 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 bela Yo te tengo una sorpresita Voy fuerte así, casi cálate Ponte ready que hay muchas cositas A muchos billetes de cien Hoy nos vamos de shopping Compra lo que quieras Mucha cartera Prendas tarde Mami lo que quieras Que hay ticket pa' gastar mami Hoy nos vamos de shopping Compra lo que quieras Mucha cartera Prendas, tacos Mami lo que quieras Que hay ticket pa' gastar mami Sin pensarlo Ella me pide la visa y deprisa Llama a su amiga que le dice No me diga que nos vamos pal Se engancha sus gafas de sol Que no se quita Menos que te metía en un probador Ella se quiere amanecer Beber, terminar en un hotel Pa'l otro día Y se apalomino En un yate fino Y coge el sol Acabo de sacar un cheque mami Para ti, nana Quiero comprarte una pantalla De esas que usa mi mamá Pandora Las que tienen los diamantes De verdad De las que brillan debajo del sol Y hasta en la oscuridad Man Quiero enseñarte lo que doy sin feca Quiero verte brillando En la discoteca También Que a tus amigas les deselo Cuando te vean conmigo Se le paren los pelos Y Que sepan que tú andas con un artista Levanta la mirada Ponte optimista Tú eres la favorita en mi lista Sube pa'l VIP Disfrutemos de la vista Quiero que grites y me digas Yes Que ambos disfrutemos de mi American Express Ven y gocemos tu victoria en secreto Que nadie sepa como yo te lo Soy disco de lo que tú quieras Lo que más te guste lo tendrás Luis Butón Caltera Coach Gafita Espada Pato Medorche y Habana No importa lo que tú elijas Porque todo te queda bien No me importa gastar en ti miles Después de aquí derechito para dealer Pasa por casa de Tomy y Frontea Y dile que tu novio te compró una guagua nueva Y un churuba Y darte conmigo una vida buena Vámonos hoy mismito de viaje Pídeme lo que quieras ma' baby Vámonos soñar Déjame complacerte Hoy nos veamos de shopping Compra lo que quieras Pusha al mar y pusha cartera Prenda, taco, mami lo que quieras De Haití que pa' gastar mami Ahora sí que pa' gastar Ya no comemos rambioli Ahora es caviar Aparme en bistranar Ya cuelas en la high Estábamos en el gay Y la película no es VCR Ahora es Blu-ray Baby Vámonos pa' Montego, baby En el jet G4 Everything pay for Y solo tú y yo, raro, raro Oh, hey Oh, hey Lo que quieras tú pídelo Si el por mí coge la tienda entera No lo pienses y dímelo Prenda, carro, todo lo que quieras Mucho brilla Por eso andamos con mucho cash Ando fresh todo el tiempo Y con ti que pa' gastarle Pide lo que quieras Que lo que quieras Te lo doy en la maleta Luis Budón Mete los penticitos rojos Si tienes un par de socios Tráiste la que yo no amarro Tu marca favorita Pide la que yo la pague De camina en el avión Hacemos un par de fresquerías Bebo un par de posiciones Que tú nunca olvidarías Ahora estoy facturando mami En todos los países Tengo un flow Muy cabrón Las gatas suelen derretirse Si quieres venir me llames Si quieres cuchillo prada ¿Sabes qué? Que en París va a ser la primera parada Mami tranquila Conmigo no te falta na' Deja la cartera Solo lleva las ganas De gastar conmigo Loca vive la vida Que a veces se exporta Y solo una vez se da Vamos a llevar nuestro amor Por el mundo entero Disfrutar es lo que quiero Comprarte el universo Por si mañana me muero A la tumba no llevo dinero Solo el recuerdo De lo mucho que te quiero Sexy lady Vamos de boutique en boutique Y vete la movie Que hay mucho chique Calviel Bulgari Perfumito Y esta ready pa'l party Mi baby Salas dígala con el maqui Me dice patrón Porque soy suyo gochi Sabe que conmigo Todo le sale de gratis Una cama de shopping Compra lo que quiera Mucha cartera Prendas, tacos Mami lo que quiera Que hay si que pa'l Mami Hoy nos vamos de shopping Compra lo que quieras Mucha cartera Prendas, tacos Mami lo que quieras Que hay si que pa'l Mami Que pa'l Que pa'l Que pa'l Que pa'l Mami lo que quiera